El Leganés de ese equipo de playoff se clasificó segundo en un partido que comenzaba muy muy bien ya que la afición pepinera fue a recibir a los jugadores como vemos en las imágenes en un encuentro que se presentaba vital ya que perder podía dejar a los pepineros fuera del playoff e incluso una victoria y una derrota de ese estado podría haberle dejado al Leganés en primera posición al final no fue así y el Leganés se conformó que no fue poco con esa segunda plaza que le permite jugar esa primera eliminatoria del playoff de ascenso, el partido de vuelta en casa Víctor Marín, buenas tardes, que gran ambiente se vivió en Butarque, por cierto, más de 7000 personas en el campo pepinero en segunda edición B, teniendo en cuenta que también jugaban partidos de primera división a la vez o sea que todo un éxito Ambientazo, ambientazo el que se vivió en Butarque, aquí se ven las gradas en ese minuto de silencio que se guardó en memoria de los cinco niños fallecidos en el accidente de Extremadura y ya vemos aquí en un silencio sepulclar las ganas de Butarque y esa tensión que había, ¿no? porque era un partido casi casi de playoff un Leganés y un Athletic de Bilbao que salieron con cierto respeto a ambos conjuntos pero sí que es verdad que pronto los de Asiel Garitano se harían con el control del partido sobre todo con las ocasiones de gol que al final era lo importante, lo que contaba fíjate esta primera que tiene Carlos Martínez, Dani la verdad es que combina muy bien con el Guaje, una pena que el lanzamiento no acaba siendo todo lo fuerte que quisiera y es verdad que el Athletic de Bilbao tenía en ciertos momentos el control del balón pero no llegaba con claridad a la portería rival y sí lo hacía el Leganés, por lo menos sí que intimidaba la meta rival, ¿no? y aquí vemos más intentonas del equipo petinero la segunda oportunidad que tenía el Leganés, ese disparo de la frontal del Guaje y aquí vemos como Carlos Martínez lo intentaba también desde el balcón del área aunque es sin fortuna y aquí el peligroso centro siempre de Carlos Martínez es que cómo la pone siempre sí, 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 cómo baja ese balón la pone por poner, no, es que al final siempre acaba llegando algún jugador del Leganés al remate, eh ahí ya lo veíamos que cómo se internaba Velasco y ojo a esta jugada bueno, 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 bueno ahí la falta que la señala el colegiado fuera del área cuando ya han podido comprobar en las imágenes que era un penalti, pues bueno, clamoroso, ¿no? porque está bastante dentro del área y atención a esta también, eh lanzamiento de Carlos Martínez, cómo bota el balón dentro vamos a ver ahora la arrepentición encima en rechaza el puntito de esta caja del Guaje también buena parada del portero del Atlético el jugante tiene Carlos, madre mía sí, 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 y la volviéramos a poner pero vamos a volver a ver esa jugada importantísima, eh mira, mira, mira y cómo bota el balón dentro de la portería y bueno, pues ni en línea ni el árbitro lo vieron y menos mal que hoy nos estamos lamentando de esa jugada porque bueno, ya sabemos de otras experiencias negativas que había tenido el Leganés en partidos decisivos y esta vez pues se acabó con esa mala racha, ¿no? y se consiguió vencer pero sí es verdad que se estaba sufriendo y no quería el Leganés lamentarse de esas ocasiones que estaba dejando escapa y sobre todo de esa ocasión que había sido gol claro e incluso anteriormente penalti, ¿no? qué nervios, eh o sea, ahora no lo comentamos con tranquilidad pero bueno, pero ayer estábamos todos... y más nervios sería una jugada, Víctor, en la que luego veremos que casi la mala fortuna se hacía con el Leganés que hubiera sido apoteósico un rechace que al final acaba dando en el larguero de un defensa pepinero la verdad que al final el Leganés sí que tuvo esa recompensa una temporada que yo creo que brillante merecido, merecido totalmente yo creo que esa está la jugada que comentábamos como esa internada del equipo visitante fíjate, rechaz, madre y ahí Miquel, su intento de despeje el balón acaba en el larguero yo creo que fue la ocasión más peligrosa por parte de... me siento nervioso ahora, eh, de verlo sí, sí, sí qué partidazo se hizo Álvaro García también, por cierto qué bien estuvo en la media punta y un Leganés que, ojo, aquí va a venir el gol o hablabas del guante de Carlos Martínez la ponía fíjate aquí, Miquel, al corazón del área al vejo Martín es postigo es postigo, que peina de cabeza el segundo palo y ahí Velasco que se quita la camiseta de regalos se nota la marca del sol también sí, sí, sí pero fíjate que rabia de todos ahí esa era una piña rabiosa mira, mira Martín Martín es la locura argentina mira los abrazos de los compañeros y esa grada de Butarque bueno, no hace falta el aliento de Martín que estaba ahí no hace falta porque las 7.000 personas casi que habían Butarque fíjate como como estaban lo importante que era ese gol porque era la clasificación matemática para un playoff minuto 70 ahí posti como la peina y que bien remata que bien remata que bien remata el palo sí, sí, sí y con bote que alegría esta imagen que bueno, pues ya es historia viva del Leganés y ahora queda hacer lo más difícil que es pasar esa primera ronda del playoff que tanto se nos resiste y aquí vemos como disfrutaba la hinchada de Pinera que te agrada que bote Butarque como no te voy a querer sí, sí, sí grandes éxitos grandes éxitos de la afición pepinera y con el gol sí que es cierto que no le quedaba otra al conjunto visitante que colgar balones intentaba venirse un poquito adelante porque ellos estaban fuera con los resultados que se estaban dando y también los de Aserialitano encontraban algo de espacio el guaje lo intentaba también desde fuera del área y ya primeros cambios se retiraba un ídolo para la afición pepinera Carlos Martínez coreado su nombre y ha percibido esa acción a ver si iba a haber la quinta amarilla y si iba a perder la primera ronda así que hay que recordar que todos los jugadores pues pasan limpios se hace borrón y cuenta nueva y todas las manifestaciones que tenían pues digamos que caducan entraba Frank Moreno y quizá una ocasión también aquí peligrosa que despejaba algo a córner Keiko pues yo creo que ya eran ya los 15 últimos minutos 15 últimos minutos fíjate aquí Javi mira el abrazo que pena hubiera sido también bastante simbólico si si un buen motivo para él un buen motivo para él y bueno aquí lo iba a seguir intentando esa bomba es peligrosa si 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 pasó y todavía quedaban 8 minutos menos y nunca se sabe en el estudio del fútbol pero la verdad es que el equipo de Ziganda estuvo también muy bien un club señor y que además luego tuvo la oportunidad de felicitar al Leganet por esta temporada y bueno pues le deseamos toda la suerte también del mundo a este filial que la verdad tiene muchísima calidad se retiraba Sergio Postigo entraba Carlos de la Vega en últimas ocasiones para los de Ziganda como bien dices sin excesivo peligro balones que intentaban rematar desde fuera del área y ya último cambio en las filas blanqueazules se retiraba el héroe del partido Velasco y entraba Cabo Candela que con esa recuperación también milagrosa tenía el tobillo incluso a tiempo de jugar en liga sí, sí, sí el tobillo bastante mal con ese 15 y bueno ya última jugada de partido Udark en tensión pero cuando se... ahora llegan las mejores imágenes sí, sí, sí adelantándolo porque la celebración también fue muy bonita a partir de aquí final del partido y Dani segundo año consecutivo playoff y que estamos de narabona desde luego y cuarta vez que se mete el Leganet en un playoff en las últimas seis temporadas seis de pronto y no es nada, nada, nada fácil además en esta ocasión también como segundo clasificado y como decía al principio con esa ventaja de jugar la primera eliminatoria con el partido de vuelta en casa en Butarque ahora espera que juegue Lonastic o el propio Cádiz veremos a ver qué es lo que ocurre el lunes a las cuatro y media es el sorteo y les vamos a dejar con las imágenes que hablan por sí solas nosotros nos callamos que hemos dicho bastante exactamente y disfruten de estas imágenes que bueno ya quedan para la historia del club deportivo leganés y que ojalá nos acompañen a suerte en este playoff tan importante para el equipo para la ficción y para toda la ciudad ¡Vamos! 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 ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Gracias! ¡Gracias!